El cobertizo, el señor, mira el señor es un niño ahora Ay, 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 que miedo O sea, Ducados, Camel, Fortuna y Lucky Train Vale, es un nuevo entorno, memoriza todo lo que ve Asegúrate de que se pueden, piensa que se pueden dar estados alternativos Vale, entiendo que la primera vez que entras no hay ninguna anomalía Porque sería absurdo Vale, aquí tenemos una caja Una caja de fusibles o algo así Aquí hay una cinta transportadora con televisores rotos o hechos mierdas Ahí al fondo se ve un escritorio que pone algo ahí Un rafter, no sé lo que pone Otro escritor, ah, mira, aquí lo pone Crafter Es como un banco de trabajo, ¿no? Con tres cajones que pone nitro En esta, en la cinta transportadora de la derecha no está, está parada y no pasa nada Aquí hay unos archivadores De tornillos Clavos Y otras movidas De tres colores Eso no sé si es verde, debería ser verde Es gris, verde, gris, verdusco, rojo y azul Vale, un taburete Está guapo el entorno Aquí vemos Como una especie de mesa transportadora con cosas extrañas ¿Qué son estas cosas? Son como paquetes envasados Más cajones De los de nitro O sea que estas baldas de aquí, esta estantería Tienen tres secciones de baldas A la derecha hay como archivadores A la izquierda hay cajones Y en el centro no hay nada Aquí hay televisores ya funcionales Al fondo se ven cajas Un palé o un par de palés Al fondo se ven cajas Aquí un carro Una mesa de transporte vacía Esto es como una especie de cajonera Aquí suena algo raro ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Son como unas palés por ahí tirados Aquí un tabique de chapa Ah, mira que hay pinturas Esto seguro que cambia Un ojo con un triángulo invertido Y otro triángulo rojo Y aquí una cara sonriente Con unos rayajos Y una cara triste Y aquí pone Vogue Paul Vale, no podían escribir algo con sentido ¿Sabes? Más televisores funcionales Y la cinta transportadora con las cajas Ah, no, no son las cajas Son las teles pero vistas desde atrás Quizá Bueno, para mí son cajas ¿Ves? Son televisores vistos desde atrás Así no creo que se viese un televisor de la época Pero bueno Ah, pero estos televisores son diferentes Ojo, cuidado Estos son más modernillos Entre comillas Estos son de los años 80 Y estos son de los años 50 Venga, salida A ver lo que cambia Ahora Uno Bueno El suelo No sé yo Si estaba así Ya me he despistado Ya puede haber una anomalía más gorda Porque si no Ya el suelo Aquí está el banco de trabajo Ese estaba ahí también Los televisores El taburete Ahí había como una especie de palé Y un ladrillo extraño El transportín este Vamos a ver las baldas Esto está igual Esto también está igual Los televisores funcionales La cajonera Esto está todo igual A mí no me fastidies Yo creo que es el suelo Creo que el suelo No es normal No estaba así Este está igual Lo que no sé si ahora tenía Las pestañas hacia arriba O hacia abajo Ah, you're fouled Pone You're fouled Bueno, me voy a pensar Que no ha pasado nada Venga Vale Había un fallo ahí Una anomalía No pasa nada Porque No empezamos desde abajo El suelo no era Hostia, pues Este está más complicado El banco de trabajo ahí El banco de trabajo allí Con los tres cajones El taburete Las baldas Los cajones Este está todo igual ¿Eso qué es? Una goma de borrar gigante Una goma de borrar gigante La cajonera Your fault Pues si está todo igual Está todo igual Está todo igual No me fastidies Vale Aquí tiene que haber fallos El suelo hemos dicho Que es el mismo El escritorio O sea El banco de trabajo Banco de trabajo Con tres cajones Ahí hay otro banco de trabajo Ese no me había fijado antes Los archivadores La cosa esta Esto está un poco complicado Vale, vale Venga, va Hay que concentrarse En la cajonera El ojo Your fault Aquí no hay nada Porque no ha cambiado nada Si no ha cambiado nada Yo pa'lante Bien Venga Tiene que haber Una anomalía obvia Banco de trabajo Banco de trabajo Con tres Aquí había otro banco de trabajo Los tres archivadores El transportín este Con carga La goma de borrón gigante Los palés Aquí también Aquí detrás había palés A ver Ya vamos a girar aquí Y no ha habido ningún cambio Your fault Aquí no ha cambiado nada Las teles Modernas Y las teles Viejunas Vale No había cambiado nada Ahora tiene que verse algo Bueno Eso ya Da bastante el cante ¿No? ¿Qué cojones es eso? Las otamentes Bueno pues ya está ¿No? ¿Para qué más? Hemos encontrado a las otamentes Así que para qué Seguir mirando ¿Dónde estás? Bicho asqueroso Míralo Ahí viene Esto sigue todo igual Obviamente Porque se supone que Con el azotamente Estendremos suficiente Bueno me voy No sé a que me reviente la cabeza Cuatro ¿Cuántos hay? Aquí no me lo dice Antes eran cinco O seis Venga vuelta La burra al trigo Banco de trabajo No me estoy fijando En que ponga lo mismo Crafter Otro banco de trabajo Ahí Este va a ser igual Los archivadores El carromato Los televisores funcionales Otro carromato Esto está todo igual Uy suena algo raro Your fault Este está todo igual A mí no me vaciles Bien bien Vamos bien Este lo pasaremos A la primera Ok Banco de trabajo Banco de trabajo Con tres cajones Y otro banco de trabajo Ahí Tres archivadores Cajones a la izquierda El carromato Este Ya estoy viendo algo raro Las televisiones Vale Que bueno eh O sea Ya había visto Que la La luz Parpadeaba de manera Rítmica Pero estas criaturas De la verno Este juego no será De dar susto ¿Verdad? Vale He informado Del Suceso Ahora vendrá Otra nueva ¿No? Sí Aquí ya Todo se ha ido A la OEA Gas and groceries ¿Qué quiere decir Groceries? Grocerías Los yankees compran Grocerías en la tienda Hielo Ice cold drinks Yo imagino que esto No necesito memorizarlo ¿No? Porque esto es como La parte del cambio ¿No? O sea Cuando cambias de fase Aquí que tenemos Bueno pues como haya Que fijarse en todas Las marcas de té Y de tabaco Youngstone garage Nelson bros Mira Nelson bros Son los del circo Vale Ok Ok Es la última situación En la que nos enfrentamos Cuanta mejor la información Mejor les va Far out real Aquí tenemos Un candelario De 1980 Con el cero Marcado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo fuera o qué? ¿No puedo apagar la linterna? Station Vale Yo entiendo Que será a partir de aquí Cuando hay que memorizar Está lloviendo Vale A ver Que vemos por aquí Aquí hay unos contenedores Una cisterna Un cobertizo Con una puerta doble Una rueda de coche Un señor ahí Aburrido Bajo la lluvia Tío A ti te ha sentado mal la droga ¿Eh? Macho O te has bebido Todas estas cervezas Son un montón de cajas De cervezas amarillas Un cubo de basura Dos bidones de aceite O de gasolina La misma máquina Fuera de servicio O sea No podíais hacer Un asset diferente La rueda El bidón tumbado Más latas Una máquina De aire acondicionado Parece Las luces son rojas A lo mejor Eso hay que memorizarlo Perdón Esto es la gasolinera Otra lata Otra lata Quiero decir Otro bidón Una moto Un motorino azul Otro montón de bidones Esto que es Como una especie De contenedor amarillo ¿No? Una obra Con una Con un camión amarillo Y un volquete ahí Y dos tuberías Otra ¿Cómo se dice esto? Otra cisterna El suelo es todo Igual Con unas grietas por aquí Aquí hay una especie De losetas GG Es la gasolinera No smoking Turmodo off Y marca cero En este surtidor Puede ser que en todos Los surtidores Marque cero Todos los surtidores Marcan cero Vale Ya está ¿No? No hay nada más Esto es como una especie De No sé si es Es como una Una losa Antideslizante Pintada de rojo El motorino Y ahora entramos aquí En la Y hay una especie De bidones Cajas Una caja arrugada Cajas de cerveza vacía Un ventilador en marcha Tres posters Esmeralda Esmeralda Crystal sheer Esto es como una especie De evidente ¿No? El león del circo Nelson Y Johnston garage El garaje de la ciudad Luego aquí tenemos Unos snacks De potato chips Y de pixel chips Marca cero La caja Thank you Con un corazón De los smashing pumpkins Crystal clear ice El oso de volar Dos aires acondicionados Y unos trapos Haciendo clipping En el aire acondicionado La nevera roja Tres botes de pintura Una caja de fusibles Unas baldas todas vacías Excepto por una serie De botes de pintura En la penúltima balda De arriba A ver que hay por aquí Unas cajitas Un taburete No me digas Que me tienes que hacer Fijarme En las cantidades Está guapa La maquinita Lo suyo sería Que tuviese que memorizar El número de serie De la De la Registradora Vale Esto es para el tabaco ¿No? Gold 3 El árbol dorado Ali Drive Gold 3 otra vez La palmera No se que Palmer Y Salmarlo O sea Ducados Camel Fortuna Y Lucky Train Venga va Vámonos de aquí Ya Ok esto ya sabemos Lo que es El retrete Venga Los contenedores El cobertizo El señor Mira el señor Es un niño ahora Ay 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 que miedo Vale pues Ya tenemos una anomalía Eres un tolai colega Venga pues ya está Me piro Es que no voy a perder Más tiempo aquí El motorino azul Los paquetes de tabaco Venga voy por aquí Y continúo A ver Y aquí donde te marca Aquí donde te marca El nivel en el que estás No te lo marca Oye pues Esto es un poco A las bravas Ah vale Mira aquí te lo marca Dos Venga Gas and groceries Venga continuamos por aquí Contenedores Aunque los contenedores Diría que se han movido El cobertizo El señor Tolayesco Ay mira El azotamente Viene a por mí Tío Que no vengas a por mí Bueno Azotamente Me piro Por cierto Estoy a oscuras Es posible Que acabe dando Algún gritito Tres Venga vamos a por el cuatro ¿Qué ha pasado aquí? El camión Ya de primeras De primeras De primeras Ha sonado algo raro Vale Los contenedores El cobertizo El señor Tolayesco Los bidones Fuera de servicio La máquina expendedora Cajas El aire acondicionado Los surtidores Es del motorino azul El motorino azul Aire acondicionado Las dos tuberías El camión Los surtidores Todos marcan lo mismo Cero ¿No? Este también ¿Verdad? Vale Pues esto está bien Aquí adentro Vale Eh Bidones Cajas Caja arrugada Máquina de hielo ¿Ha cambiado la puerta De la máquina de hielo? Creo que no La máquina de refresco La extendería De las De las pinturas Los snacks De papas Thank you Los tres carteles Son los mismos El taburete Y el tabaco Su tabaco Gracias Pues yo creo que esto está Ahora mismo No hay anomalía ¿Esto qué es? Esto no lo había visto Nada Yo voy para adelante Cuatro Me quedan dos Vale Las luces son azules Igual pensabais Que no me iba a dar cuenta No sé para qué voy a mirar más Yo pensaba Que iban a cambiar El motorino De color Ok Cinco Los contenedores El señor Gromenauer El sonido está guapo La máquina es pendedora Cero 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 Y cero Yo creo que esos detalles Tan minúsculos No No suelen cambiar Igual en un nivel Más avanzado El camión Vale Esto está correcto No La máquina De hielo Cristal Está todo igual Ah Los cartelitos Igual sois un poco Cantosos Venga va Ya está Decía que este era el último El último lugar ¿No? Seis Ah Y apago la linterna Bueno Ya Noche de tripis Noche de setas Pánico en el bungado ¿Esto qué es? Como un Un vagón de tren Hay un tren ahí Flotando Y Vías del tren Acá es el circo El circo Morgan Eso Como se llame No Man's Sky El líder Un 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 Un